¡Santo Cristo! Ya, no pasó nada contigo. Tiene vodka en esa botella en realidad. ¡Hola! Soy Vivi y bienvenidos a otro vlog. Estoy llegando a grabar un video con Kiari. Va a grabar su roast. ¡Vamos! Música fiestera mientras llegamos a ver a Kiari. ¡Vao! ¡Vao! ¡Santo Cristo! ¡Amigo! Estoy escuchándola, estoy escuchándola. ¡Ale! Está llamando la atención a Kiari que dice que no apuesto que es cabezón en su canción. ¡Si volo cabezón! ¡Si volo cabezón! ¡Qué horrible! Esto es amistad verdadera. Solo las amigas se dicen así. Solo las amigas de rosa se trolean así. Me van a embellecer, me van a hacer unas onditas. Y ahora ya está lista acá con su outfit de Chao Bella. Y ya está es linda. Y ya le está por ahí escondido el traje trasero de mi amiga de la chompada de cristalillos. Amiga, saludos. Bueno, la canción la acabo de escuchar por primera vez hace un ratito. Una vez, pero me ha encantado. Está bravaza. En verdad, está bien paja, pero todavía no tengo ni idea de cuál es la parte en la que vamos a salir. Ale y yo no sabemos ni qué vamos a decir. Pasi nos va a poner en ropa interior. La nena acá y nosotros no sabemos a qué nos estamos prestando. Así que vamos a ver. ¡Inception! ¡Ahora que levantó el rose de Kiara! Dios, nos va a poner unas batas así, medio calatas. Y nos va a meter al sauna. La canción, no sabes lo que está. Está bravaza. ¡Está bravaza! Ya quedan mis ondas hermosas. Ale está teniendo así unos pasos de su maquillaje súper natural y bonito. Me encanta tu maquillaje, amiga. Mucho contigo. Le he hecho que revisar esa toma porque odio mi perfil. Pesares, ¿no? Piña, va a salir igual. Ale, ¿estás calata? ¿Puedo entrar a grabar, calata? No estás calata ya. ¡Qué mentirosa! A ver, ponte una pose súper sexy así, seductora ante la cámara. Volteate y se es súper sexy. ¡Pum! Ya, no pasa nada contigo. Lista y desnuda con la bata que no se ha dado Kiari. Y se me abre cuando me siento porque tengo calderos latinos muy grandes. Y bueno, vamos a grabar. Estamos entrando a un disque sauna. ¿Qué hable está Ki semi desnuda? Miren la producción, por favor. Miren esto. Miren el profesionalismo de estos jóvenes. Mira, la prende. Abraham es un poseero. Ya, está como que espérate. Espérate nomás. Me da ataque peludo. Mientras tanto, el director rechado. Mientras tanto, el director Kenji. Ahí descantando. Qué bien te veo, Kenji. Salud. Tiene vodka en esa botella, en realidad. Estamos en posición. El director se está poniendo nervioso de que no le hacemos caso. Literal. ¡Étate fuera! Corta, corta, corta. ¡Córtala! Chicas, ajusten bien sus trajes. Eso les iba a decir. Aquí produciéndonos, poniéndonos el brillo en las piernas. ¡Todo es una ilusión! No pensé que me pillamos tanto. No pensé que se me sintiera tan glamorosa poniéndome iluminador en las rodillas. Ahora en la noche voy a decir a Jarmilita hasta aquí con mis piernas, así. ¡Mira cómo brillan mis rodillas! Eso le voy a decir. Que están hablando de espaldas. ¡Mira cómo se me gusta! Pero sí me gusta. Ahora más, ahora más, ahora más y las demás pedazos. Ya sé, ya sé. No sé por qué me gusta tan chiquita, porque no estoy de... Porque a mí es 1.10. Eso es lo que me gusta. Me creo muy alta, pero miedo 1.10. No, no. Tanto hate me marea. Porque mi marca es europea. Me gusta mi ser guion que no creas. Si no te gusta no me veas. Tanto hate me marea. Porque mi marca es europea. Me gusta mi ser guion que no creas. Mi querida Vanna no solo es maquillado y peinado, sino que ha sido mi camarógrafa estrella. Gracias. Gracias a estas tomas maridosas. Y nuestros corazones rosados que se encontraron en el día de la frente. Pero sí, ya terminaron con nosotras. Alex está jameando su brownie. Vamos a despedirnos de Kiari. No sé si interrumpa la grabación. ¡We love you! ¡Todo va a ser lindo! ¡Ay, gracias, amiga! ¡Muy gracias, gracias, gracias! Muy bien, amigos. Todos, un éxito. Bien por la producción. Kenji me odia. Chau, Eduardo. Chau. Adiós. Adiós. Adiós con mis sexys medias. Adiós. Yo te invito a agua, yo tengo agua, vamos, no fastíes. No lo fastíamos. Adiós. ¿Esta no? Ala, hasta me cerra la puerta. No quieren lejos de aquí. Yo también te quiero. Gracias. Chau, Kenji. Chau. Ya estamos. Tenemos un señor también que nos acompaña en el ascensor. Y ya terminamos de grabar. Nos estamos yendo a casa de... A mi casa. A su casa. A planear qué? A planear algo que se viene, que no vamos a decir qué es, pero se viene. Con eso llega al fin el video. Uy, acá tenemos que bajar. Bueno, él ya bajó, supon nosotros también. Quiero agradecerles por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Si no, denle un super mega archi, hiper like al video. Denle like, denle un super like a su video. Super like. Suscríbanse a este maravilloso canal. Y ya nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.